Al principio vamos a hablar de un tema que es bastante polémico y que genera gran repercusión siempre en la sociedad, y que es el tema del nepotismo. Y vamos a hablar de un informe sobre nepotismo en el Estado. En este gobierno, casos de nepotismo directo, puro y duro, dice así, ¿no? Sí, tal cual. Puro y duro en el Estado uruguayo. Vamos a empezar, Leandro, cuando tú quieras, nos das un poco en contexto. A pesar de estos son casos de nepotismo que ya los hemos analizado en diferentes ediciones de Crónicas del Este, con artículos. Ahora hicimos lo que es un compendio para traerlo acá al programa de streaming, porque sacábamos los artículos en link en la web, no más. Ahora que tenemos esta plataforma para llegar a más gente, vamos a hacer este compendio que tiene contrataciones de familiares de políticos. Como, por ejemplo, vamos a empezar con la primera, que es la hija del ministro Pablo Mieres, que se llama Verónica Mieres Aboy, la hija del ministro de Trabajo y Seguridad Social, que desde 2021, Verónica Mieres fue contratada de manera directa en tres ocasiones por el Ministerio de Educación y Cultura, específicamente en la Dirección Nacional de Cultura. La controversia surge de estas contrataciones porque se realizaron sin un concurso previo, es decir, por designación directa. Planteando dudas sobre la transparencia y la ética de los procesos de contratación pública, y su primer contrato fue bajo la categoría de docente no escalafonado, desde mayo hasta junio del año 2021. Posteriormente se le otorgó un contrato laboral regular, desde julio de 2021 hasta junio de 2022. Finalmente fue contratada nuevamente desde julio de 2022 sin una fecha de vencimiento definida, o sea que hasta ahora sigue trabajando acomodada en el Ministerio de Educación y Cultura, lo que genera preocupación sobre la equidad y la justicia de las contrataciones del gobierno. Esto estamos hablando de la hija del ministro Pablo Mieres. ¿Te acordás que tuviste un encontronazo? Sí, claro, claro, me acuerdo cuando nos hizo llamar y nos llamó él personalmente incluso. Sí, que iba a ser juicio. Exactamente. Vamos a otro caso, ¿hay más? Me imagino que hay más. Sí, el yerno de Heber, que todos lo habrán conocido porque es el que quedó como ministro de Desarrollo Social después de que Martín Lema renunció para hacer campaña, que es Alejandro Sierra Marguerí. Es el yerno del ministro del Interior Luis Alberto Heber. Del ex ministro. Del ex ministro, perdón. Ahora senador. Fue designado para ese puesto, aunque Heber afirmó no haber influido en la contratación de su yerno, la coincidencia de que Sierra obtuviera un aumento salarial significativo cuando fue director nacional de gestión territorial, que además fue un cargo que se lo crearon para él, con un sueldo estrambólico, generó polémica en su momento. Salió en varios portales, lo recordarán. Ese nuevo cargo que tenía una retribución equivalente al 60% del sueldo de un senador, un elevado salario de Sierra que era de aproximadamente en aquel tiempo unos 158.000. Ahora gana más porque quedó como ministro. La resolución que aprobó esta designación fue firmada por el presidente de la calle POU el 4 de febrero de 2022. O sea, ahora el hijo, estamos una hija de un ministro, Pablo Mieres, el hijo de un ex ministro, Luis Alberto Heber. ¿Qué otro caso hay? No, el yerno. Perdón, es el yerno. El yerno. Después tenemos el marido y la hijastra de Mónica Botero. Esos casos que los hemos... Muy sonados. Muy sonados. En exclusiva lo sacó Crónicas del Este. En exclusiva lo sacó Crónicas del Este. Lo de Mónica Botero, la directora de Mujeres, del Partido Independiente, que fue periodista, que se retiró de la labor para hacer política con el Partido Independiente, lo que ha hecho fue acomodar a diestra y siniestra a parientes. Le falta el perro nomás. Uno de los casos más controvertidos fue el de Dante Alberto Magnone Ibargurú, que es el marido de ella. Desde julio de... El primero de julio de 2021 fue designado directamente en el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, el SECAN, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura. Es como que todos van al Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? ¿No les parece llamativo? Magnone es el esposo de Botero, la directora de Mujeres. La designación fue realizada por Gerardo Sotelo, justamente. También del Partido Independiente. También del Partido Independiente, también ex periodista, también acomodado en el Canal 5. Todos los más amigos. El director del SECAN y candidato a senador del Partido Independiente, bueno, a pesar de su avanzada edad, 76 años, el marido de Botero... ¿76 años cuando lo contrataron? Sí. Pero qué bueno conseguir... Una edad... ¿Vieron? Conseguir trabajo a los 76 años. No está mal, ¿no? Hay que tener... Fue contratado en un cargo sin proceso de selección, generando cuestionamientos sobre la imparcialidad de la contratación. Y otro caso vinculado a Botero, que también salió en exclusiva en Crónicas del Este, fue el que involucró a la hijastra, o sea, la hija de Magnone, que venía a ser hijastra de Botero. Cuando Botero conoció a Magnone, ella tenía esa hija, que es Ana Magnone Fabiani. Por eso es Fabiani y no Botero, porque no es hija de Mónica. Para gestionar la campaña comunicacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, de iMujeres. La empresa Serendipia Estudio recibió 178 mil pesos del Ministerio de Desarrollo Social. La autorización de esta compra fue realizada por Nicolás Martinelli, que en ese tiempo era asesor presidencial. Este, todavía no era Ministro de Interior. Esta contratación suscitó críticas por, claro, la falta de ética, porque, seguro, utilización de recursos públicos para beneficiar a familiares directos de la directora de iMujeres, una empresa. O sea, la directora de iMujeres, Mónica Botero, contrata a una empresa que es la de la hijastra. Hizo una campaña para publicitar todo el tema de la violencia de género y eso. Y, bueno, contrató a Serendipia Estudio para hacer todo el tema de la imagen, la publicidad, que es de la hijastra de ella. Justo en la coincidencia que es la hijastra de ella. De la hijastra de ella, seguro. Y está, bárbaro. Que fue contratada directamente. Fue contratada directamente por 178 palos para hacer ese trabajo. Una papita, una big bock. ¿Otro caso? La hija del diputado Ope Pasquet, que además se descubrió que la hija del diputado colorado Ope Pasquet, que se llama Victoria Pasquet, estuvo contratada de manera directa como adjunta de Ministro del Tribunal de Cuentas hasta septiembre de ese año. Tenía un salario que superaba los 100.000 pesos y su contratación sin concurso público generó dudas sobre la transparencia y el favoritismo. Otro caso. Sí, el hijo de la senadora Gloria Rodríguez en la CARU. Me acuerdo. Bastante conocido, bastante sonado. Me acuerdo. Bastante sonado. Me acuerdo, sí. Todos estos casos los sacó Crónica del ESI, ¿no? Sí, sí. El hijo de Gloria Rodríguez lo sacamos en exclusiva. Después salieron todos los medios atrás. Se dio a conocer que se llama Cristian Silveira, hijo de la senadora Gloria Rodríguez. Tenía un contrato a término en la Comisión Administrativa del Río Uruguay, mejor conocida como la CARU, un organismo internacional como la CTM. Exactamente. Igual que la Comisión Técnica. Esos organismos binacionales, ¿no? Exactamente. La inclusión de Silveira en la CARU planteó interrogante sobre el posible impacto de las influencias políticas en la asignación de cargos en este organismo binacional. Que hay que recordarle a todos, que lo pasamos reiterando todo el tiempo, pero los organismos binacionales tienen sueldos siderales, porque son justamente binacionales y muchos cobran en dólares y no tienen ningún descuento. Exacto. No tienen aportes a la Seguridad Social. No. Va directa a la plata. Me acuerdo que Gloria Rodríguez, cuando se descubrió lo del hijo, dijo que ella no había influido. Por eso es que esos cargos, por ejemplo, en la CTM son tan codiciados, ¿no? Se sacan los ojos por entrar en la CTM y fue lo que pasó con todo el tema de Alvisu, que saltó por una ventana, los acomodos, que era paupérrimo. Pero vamos a seguir. Bueno, tenemos al Cangrejo. Cangrejo rojo. ¿Quién es el Cangrejo? El Cangrejo. ¿Quién es el Cangrejo? Julio Luis Sanguinetti, el hijo de Sanguinetti. El hijo de Sanguinetti. Bueno, el hijo de Sanguinetti empezó con un carguito y ahora está de presidente de UTE, ¿no? De UTE, ¿no? Estaba en la UTE de Vice y parece que quedó él, ¿no? Sí, sí. Exactamente. El Cangrejo que se lo acusó en su momento, por eso decimos Cangrejo, pero bueno, hay que recordar que se solicitara una coima de un millón de dólares. Y Cangrejo rojo viene a, porque la gente joven no va a saber, hace muchos años atrás, cuando él era diputado, y creo que el padre era presidente, hubo un empresario que lo acusó de pedirle una coima de dos millones de dólares. Por un asunto, sí, sí, por el asunto de la pesca y el Cangrejo rojo, y por eso quedó eso del Cangrejo rojo, ¿no? Bueno, ¿qué otro caso teníamos? Ana Violeta Alfie, la hermana de Isaac Alfie. Uh, la hermana de Isaac Alfie. ¿Dónde está? ¿Dónde está la hermana de Isaac Alfie? Fue designada como directora de la Dirección Nacional de Zonas Francas. Otro cargo nuevo, inventado. Sí, sí, es esa que estamos viendo ahí. Otro cargo que se lo inventaron para ella, con un sueldo que asciende los 230 balos por mes. No está actualizado, debe estar más. Debe estar más, debe estar más. Está en dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Qué bien, qué bien. Es bárbaro, ¿no? ¿Qué otro caso? ¿Tenemos otro? Y hablando de Ministro de Economía y de Ministerio de Economía, Florencia Arbeleche, hermana de Azucena. Florencia ocupa el cargo de Directora Nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con un salario que supera los 150 palos por mes. Es la hermana de Arbeleche. Ahí tenemos otro caso más de Nepotista. ¿Dónde es que está? Está de Directora Nacional de Integración Social y Urbana. Eso pertenece al Ministerio de Vivienda. Santiago Borsari. Santiago Borsari. Sí. Hijo del dirigente nacionalista Gustavo Borsari, histórico, quien fue diputado y posteriormente perdió la banca como un chancho. Santiago Borsari fue nombrado Director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sí, Director Nacional de Arquitectura. Y no es arquitecto. Y no es arquitecto. Debe de ser de los pocos directores de arquitectura de la historia de la Dirección Nacional de Arquitectura que no es arquitecto. Porque es una dirección eminentemente técnica. Sí. ¿No? El Director Nacional de Arquitectura es la cúspide donde abajo están todos los arquitectos que dirigen y proyectan la obra pública. Entonces, no sé qué puede dirigir una persona que no es arquitecto. Tendrá algún asesor. Le pondrán algún asesor. Pero no es idóneo. No es idóneo para ese cargo. ¿Hay algún otro caso? Sí. Cipriano Goñi. Uh. ¿Quién es? Cipriano Goñi, Lamarté, sobrino del diputado blanco Rodrigo Goñi. Fue designado Subdirector General de Secretaría del Ministerio de Defensa. Perfecto. Desde 2020. Perfecto. Tenemos a Luis Seco. Luis Seco. El hermano. El hermano de Alejandro Seco, que es el presidente del Partido Nacional de Salto, lo contrató el Mides para realizar tareas de relevamiento y apoyo al Programa de Fortalecimiento de Emprendimientos Productivos en Salto. Y se le asignó un contrato de 600.000 pesos. Que después se le... Y dejame agregar que se prorrogó ese contrato, creo que dos partidas de 150.000 pesos más. Sí. Sí, bueno, es cierto palo el muchacho este, el señor Seco, ¿no? Sí. El hermano del presidente del Partido Nacional. Estamos viendo a Alejandro Seco, el hermano. Sí. Después tenemos a María Mercedes Santía Bérens, la hermana del intendente de Maldonado, Enrique Antía. ¿Dónde está él? Fue contratada en 2021 como ascripta técnica en la unidad ejecutora 007, Dirección General de Desarrollo Rural, con un sueldo de más de 130.000 pesos por mes. Muy bien, muy bien. Estos son... Deben de haber más casos todavía. Ay, sí, ay, sí. Deben de haber más casos. Andrés Durán juró... ¿Otro más? Sí. Designado... Embajador extraordinario y plenipotenciario ante el gobierno de los Estados Unidos. Mirá, mirá en dónde. Durán juró, es hijo de Augusto Durán, miembro de la Comisión de Ética del Partido Nacional. Ah, bueno. Con un salario de 445.000 pesos mensuales. Igual, sí. Y los embajadores. Y los embajadores. Escuchan, ser embajador en Estados Unidos no vas a ganar dos pesos. No, no cualquiera. Bueno, tenemos a Estela Argimon. Estela Argimon. La hermana de Beatriz, la hermana de la vicepresidenta. ¿Dónde está la hermana de Beatriz? Se encuentra en comisión en la presidencia del Senado, con un sueldo estimado en 107.000 pesos. En comisiones... Bueno, está en el Senado, está con la hermana. Claro. Está con la hermana, entonces. Y sí, porque la presidencia del Senado... Claro, Beatriz. La acomodó a la hermana. La llevó al despacho. La llevó, está bien. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos a Carolina Radaeli Malcuori, la hija de Eduardo Radaeli. ¿Dónde está? ¿Dónde está la muchacha? ¿Dónde trabaja? Bueno, el militar que es de Cabildo Abierto. Sí, Radaeli. Perteneciente a Cabildo Abierto. Fue contratada y nace como secretaria de un vocal, con un salario de aproximadamente 100.000 pesos. Estamos metiendo con la hija de Radaeli. Ojo, yo no quiero terminar como Berrío. Yo no quiero terminar como Berrío. Mira que Radaeli no anda con muchas vueltas. No quiero terminar como una boya. Así que, cuidado, Galeano y Bruno. No sean los locos, con esta gente no se juega. Bueno, José Luis Ambrosoni Seco. ¿Quién es? El sobrino de Alejandro Seco, que ya lo hemos hablado. ¿Otro más? Puso Seco. Puso al hermano y al cariño. Anda, claro, Seco de Salto. Presidente del Partido Nacional de Salto, como ya dijimos, José Luis Ambrosini Seco fue contratado en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Con un sueldo de 131.000 pesos en la CTM. En la CTM, sí dará jugo esa. Sí dará jugo. Esa CTM da más jugo que las naranjas de Salto. Sí, la verdad que sí. Da más jugo que las naranjas de Salto. Tremendo, tremendo, Galeano. Bueno, y con eso cerramos el informe del epotipo en el Estado. Muy bueno, muy bueno. ¡Suscríbete al canal!